Salvo, a este grito la voy yo Yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor Con todo mi corazón Siento gozo En mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia padre ¡Gracias por ver el video! Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Andando irán Llorando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Música 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 Andando irán Llorando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron Jero de bendición Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Música 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Venga Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba Dios de corazón Alábale, alábale, alaba Dios de corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Alábale, 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 alaba Dios de corazón Alábale, alábale, alábale Dios de corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Yo soy la vir verdadera, mi padre es el labradón Yo soy el alba y la omega, principio y el índice el Señor Yo soy la vir verdadera, mi padre es el labradón Yo soy el alba y la omega, principio y el índice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alábale a Dios de corazón Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Alábale porque vive Alábale porque vive Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Llévame a la roca más alta que yo, porque ha sido mi refugio, en ti confío yo Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo, llévame a la roca más alta que yo Tómame de la mano, guíame por tu senda, enséñame tu palabra, tú eres mi salvador Tú eres mi amigo, tú eres mi maestro, llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca más alta que yo, porque ha sido mi refugio, en ti confío yo Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo, llévame a la roca más alta que yo Tómame de la mano, guíame por tu senda, enséñame tu palabra, tú eres mi salvador Tú eres mi amigo, tú eres mi maestro, llévame a la roca más alta que yo Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré ¡Suscríbete al canal! Miscríbete al canal! com Gracias por ver el video. 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 Música 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 Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Música Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Música 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 En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios Música Estarás tú velando como a aquellas vírgenes A la medianoche, a la medianoche Llegó el esposo, y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche, llegó el esposo, y los que estaban apercibidos verán con él Música 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 En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Música Estarás tú velando como a aquellas vírgenes Estarás tú velando como a aquellas vírgenes A la medianoche, llegó el esposo, y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche, llegó el esposo, y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche, llegó el esposo, y los que estaban apercibidos Música Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Música Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti Música Mi corazón siente un alivio, y hoy te pido que renueva todo mi ser Música Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra, y dame más conocimiento Música Y contaré a tu gloria que eres el camino de la salvación Música 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 Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Música Y siempre yo te amo cada día más Música Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio, y hoy te pido que renueva todo mi ser Música Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria Música Enséñame tu palabra, y dame más conocimiento Y contaré a tu gloria que eres el camino de la salvación Música 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 Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Música 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 Y seré como paso nuevo, consagrado para tu gloria Música 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Y con su espíritu me santificaré Y con su espíritu me santificaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.